Yo hablo con el presidente casi todos los días, él ve la forma como nosotros trabajamos, me da respaldo todos los días, obviamente yo soy el primero que no me gusta perder más en estas formas y la historia del fútbol está llena de respaldos de presidentes y pasadas dos semanas los entrenadores se van. Así que yo vivo mi profesión de forma muy profesional, día tras día, a veces cuando tengo amigos que me hablan en seis meses, amigos, el futuro en el fútbol es el entrenamiento de mañana y en este caso el partido de mañana. Así que preparado siempre para todo y como digo, con equilibrio, no cuando ganamos me pongo ahí a volar en los cielos, como tampoco cuando perdemos me quedo en depresión. Es mi obligación estar equilibrado y más que todo trabajar encima de ese equilibrio.